Los cuales van a estar supervisando en cada puerta y además van a estar dentro supervisando a que el protocolo se lleve a cabo. Se va a estar pidiendo la mascarilla en la entrada y se va a estar pidiendo también que presenten su tarjeta de vacunación y su cédula. También vamos a estar con un aparato que va a leer los chips de la tarjeta de vacunación para evitar que entren con tarjeta de vacunación falsa. Y vamos a tener personas ya con manitas limpias, con alcohol dentro, haciendo lo que es el lavado constante de las manos. ¿Qué va a suceder con esas personas que tengan tarjeta falsa? Sencillo, se van a someter a la acción de la justicia y la justicia decide qué hacer con ellos. ¿Y vamos a hacer pruebas a los jugadores? Le vamos a hacer pruebas a todos los jugadores antes del torneo y luego después del torneo vamos a hacer pruebas aleatorias a algunos jugadores dependiendo de la posibilidad de síntomas o dependiendo de las necesidades que tengamos. ¿Ustedes tendrán un control con relación al 75% que están diciendo ustedes que va a tener el estadio? Sí, vamos a tener un control porque nosotros vamos a estar ahí presentes. Inclusive, si es necesario poner una persona al lado de quien vende las taquillas para que se llegue al control, vamos a hacerlo.